El milagro de Pentecostés continúa sucediendo hoy. Dios Espíritu Santo nos sigue capacitando para llenar con su mensaje de amor, comunión, encuentro y fraternidad en nuestro mundo. Nos sigue fortaleciendo para que continuemos dando valiente testimonio de la fe que hemos recibido y que tenemos el encargo de seguir comunicando. Como los primeros discípulos, perseveramos unidos con María, nuestra madre, la madre de la iglesia. Con ella somos convertidos en misioneros para que nuestros hermanos se conecten con el reino de Dios y así continuar haciendo familia en Aquel que nos amó primero. El Espíritu Santo continúa la obra de la transmisión apostólica en la iglesia. La tradición no es, como muchos piensan, un elemento fosilizado. Más bien es el corazón vivo y palpitante de la iglesia que garantiza la unidad del cuerpo de Cristo. Para servir a sus hermanos en las cosas de Dios, ha recibido la consagración episcopal Monseñor Marcos Pirán. Siento bien, con mucha paz. Ya hace varios días que estoy con mucha paz, estoy muy tranquilo y contento al mismo tiempo y muy emocionado. Eso es lo que me pasa, que quiero a veces hablar y como ahora se me hace un poquito un nudo en la garganta o demás, pero me he sentido muy acompañado y alentado. Me sorprende la alegría de las personas aquí que he ido encontrando cuando he ido por las parroquias y la alegría de la gente de Argentina, por supuesto, además de mi familia. Emoción, gratitud y alegría son los sentimientos que acompañan el andar del nuevo obispo mientras se dirige a la iglesia catedral de Holguín, donde iba a ser consagrado. Su nombramiento despertó sorpresa en algunos por su condición de misionero. Inmediatamente se fue publicado el nombramiento de Monseñor Marcos como obispo auxiliar de Holguín. Algunas personas pues expresaron y por qué si es argentino. Yo creo que ese tipo de cuestionamiento hay que pensarlo un poco dentro de lo que es el marco de la iglesia católica. La iglesia católica es universal y hay que también comprenderlo desde el punto de vista de la historia. Es decir, en la historia de Cuba hay obispos que no han sido cubanos, que han marcado la historia de Cuba de manera, llamémosle así, significativa, como un San Antonio María Claré y mucho más cercano a nosotros como un Monseñor Enrique Pérez Cerante. Su historia en nuestra tierra es testimonio de fidelidad a la iglesia jerárquica, al pueblo santo de Dios y a los pobres y necesitados del amparo y el consuelo del Señor y de su iglesia. Hay toda una historia, por qué Marco llegó en el año 2000 y después de su trabajo, un día Caridad Diego vino a decirme que Marco tenía que irse, de volver a Argentina porque traía noticias de los presos. Y yo decía, esa información no es verdad. Y a los ocho años Marco volvió y ha trabajado en Holguín como otros tantos. La celebración tuvo lugar con un cupo limitado de asistentes por la actual situación epidemiológica y fue transmitida en vivo por Facebook, un modo por el cual muchos se unieron desde Cuba y el extranjero. Aunque sea de esa manera, pues pudimos estar. Una visa inmensa, un regalo de Dios. Sus hermanos obispos le acogen con alegría y esperanza en el seno de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba y saben apreciar el testimonio de humildad y misericordia del Padre Marcos. Para la conferencia de los obispos es un placer, un gusto, una oportunidad tenerlo a él, que ama tanto a la gente necesitada, a la gente pobre y se desvive para atenderlo, pues tenerlo a él ahora como obispos, que seguramente va a impulsar esa labor misericordiosa en nuestra iglesia cubana. Bajo el lema Conectado con el Reino, la Pastoral Juvenil de La Habana realizó la Pascua Joven 2021. Luego de dos años, la cita juvenil regresó en modalidad online y abierta a todas las diócesis del país que desearon sumarse. En una jornada cargada de actividades, los jóvenes vivieron conectados entre sí y con el Evangelio del Reino. Desde las 9 de la mañana se inició la interacción de los grupos de WhatsApp y Telegram de la Pastoral Juvenil, convocando a los jóvenes para tener a las 9 y 30 un tiempo de oración y meditación. Pasadas las 10 de la mañana comenzó un tiempo de reto que tuvo distintos momentos a lo largo del día. Compartir en estados el poste que anunciaba la Pascua, grabarse cantando canciones en tiempo de Pascua, enviar fotografías sobre cómo se estaba viviendo el día, compartir textos bíblicos en los estados y otras invitaciones pretendían mantener una conexión estable con el Reino en este día. Un tiempo muy especial durante el final de la mañana fue la catequesis impartida por los padres Luis Alberto Formoso y Rolando Monteteoca y la hermana Teresiana Olimpia González. A ella se pudo acceder en la página de Facebook y los jóvenes la recibieron también en formato de podcast a través de nuestras redes. Un hermoso intercambio final cerró este momento. Jóvenes de Pinar del Río, Santa Clara, Cienfuegos, Camagüey, Ciego de Ávila y otras diócesis se unieron a la cita valera y la vivieron como auténticos protagonistas contagiándonos con su entusiasmo y alegría. La experiencia de la Pascua Joven Online desde la diócesis de Cienfuegos fue vivida con entusiasmo por los jóvenes porque supuso un reaprovechamiento de los espacios juveniles digitales que ya teníamos creados pero que no veníamos utilizando desde hace tiempo o sacándole el máximo provecho. Motivó muchísimo a los jóvenes a conectarse entre sí, a compartir experiencias, a competir y sobre todo a compartir la alegría de Cristo resucitado. Las dos de la tarde marcó el inicio del Espocarisma Online donde se presentaron diversos modos de vivir la vocación cristiana y a las cuatro fue el reto bíblico con 30 preguntas para aprender y competir. La tarde concluyó con un momento de acción de gracias y petición y la gala final donde entre otras exclusividades tuvimos la participación de Jen Verde. Aprovechamos a mandarle un saludo a todos los jóvenes de la Pastoral Juvenil de La Habana. Gracias por invitarnos a la Pascua Joven conectados con el Reino. Para nosotras es un honor participar con nuestra canción Tierra de Paz, Our Common Ground. El mensaje del cardenal al Sobispo de La Habana y su bendición dieron paso a conocer a los ganadores de la Pascua que fueron premiados tal cual se había anunciado con antelación. Hola, gracias por los premios. Tuve la suerte de ser el primer premio a la Pascua Joven de este año. Espero que se repita el próximo año y pueda ser partícipe de ella. Tiempos nuevos, distanciamiento físico, grupo de jóvenes que de momento no se están reuniendo en las parroquias son la situación a la que nos obliga la COVID. Animó a despertar esos dones de evangelización digital y a partir de ahí hemos emprendido nuevos proyectos de evangelización y de compartir a través de las redes ya sea formación, oración. Pero a tiempos nuevos, nuevas iniciativas que nos permiten seguir conectados entre nosotros y con el Reino de Cristo. En mes de mayo es el mes de las flores y nosotros celebramos la más hermosa Virgen María. La idea se remonta al siglo XVII que incluía la realización de ejercicios espirituales diarios en honor a la Madre de Dios. Existen numerosas tradiciones, pero una de ellas es coronar a una estatua de la Virgen. A menudo esta corona está hecha de flores, que representa la virtud y la belleza de María. Debemos darle un lugar especial a María, no porque sea una tradición antigua o por los favores que nos puede conceder, sino porque es nuestra madre, la madre de todo el mundo, y se preocupa por cuidarnos con su amor maternal. Por eso se merece todo un mes en su honor. El Reino se construye en primer lugar desde la experiencia transformante del encuentro con Jesucristo. Ese impacto que nos mueve el seguimiento puede acontecer de las más variadas maneras. Una cosa es cierta, es imposible conocer al Señor y permanecer indiferente después a su presencia, que se multipliquen infinitos rostros que amar, sobre todo en los rostros de los más pobres entre los pobres. Nalda nos cuenta su experiencia de vida. Crecí atea, no rechazada porque tengo la posibilidad de conversar con facilidad con las personas. Y sí, oí en el camino a una persona que iba a la iglesia hasta ahí. Pero nada que me atrayera a conocer sobre la iglesia y en mi familia, mucho menos. No había esa tradición, mi mamá pobrecita, me imagino yo que fue el acontecimiento, cuando triunfó la Revolución tenía 26 años. Entonces, en este camino se enamoró de esto y como la Revolución bloqueó todo este proceso y ella no lo tenía de un raíz, prefirió no enseñármelo. Esas son mis conclusiones ahora de adulta. Tuve un acontecimiento muy grande, tengo un solo hijo. Tengo un solo hijo, tiene hoy 26 años. Y a los 21 años, recién cumplidos 21 años, me ocurrió el acontecimiento que fue donde Dios me encontró. Mi hijo tenía desde los 16, ya habíamos entrado en un ciclo de algún trastorno psiquiátrico. 16 con destape, la adolescencia, pero lo tengo con atención desde los 4 años. Por el 2015, mismo día, que llegaba el Papa Francisco a Cuba, mi hijo mató a un abuelo. Ahí fue la debacle de mi vida, la debacle de mi vida total. Yo perdí la razón, deambulé seis meses, de septiembre del 2015 hasta 29 de enero del 16, que llego a la iglesia. O sea, me aferré al silencio y en ese silencio me encontró Dios. Yo llego a la iglesia, la última, a la iglesia como iglesia, 29 de enero, 29 de febrero del 2016. Era el segundo domingo de cuaresma del año de la misericordia. Y la humilía de ese domingo me prendió tanto que no he faltado ni un domingo más desde el 29 de febrero del 2016. No he salido mal. La humilía de ese día era, vengan a mí todos los que están cansados y abobiados. Suficiente. Mira todos los domingos que me demoré, yo ya entendí que ese era el domingo que yo tenía que llegar para poderme quedar prendida de este amor. Y de ahí, la cristiana de hoy. Ese es mi mensaje y lo doy bastante porque Dios me ha puesto en el carisma más difícil, en recoger a los ambulantes. Yo recogo a los ambulantes, los llevo al hospital y estoy 15, 20 días, un mes, fajada, fajada no, defendiendo ante los médicos que no les interesa porque es uno más que se va a morir, a que le pongan lo que le tocan. Yo dije, Candela, Dios mío, lo que yo he pasado, o sea, que dentro de mis problemas yo he encontrado que ayudando a ese, mi problema está chiquito. Y me ocupo del mío encontrando la respuesta en este. Y cada día me nutro de yo no verlo por una sola imagen. ¿Cuál es mi imagen para vivir así? Santa Teresa de Calcuta. Yo adoro ver a cada rato la historia, la película, la historia de vida de esa Calcuta, porque yo al principio me impresionó cómo era capaz de hablarle, acercarse y orarle a alguien que sabía que en media hora iba a morir. Bueno, mi misión es esa, no esperar el bien de esa persona, sino que lleve el amor de Dios en el momento que le haga falta. Y apelando como Santa Ana y San Agustín ven la conversión de mí un día. ¿Quién dice a la gente que soy yo? Así interpela Jesús la experiencia que han tenido sus discípulos con él. Propiciar el encuentro con el Señor ha sido la misión de la iglesia durante los 21 últimos siglos. Vengan y los haré pescadores de hombres. Entonces, acercar al joven a la experiencia de Dios también es la misión de la pastoral juvenil hispana en la diócesis de San Agustín en Estados Unidos. Hoy conoceremos qué es Experiencia en Cristo. Experiencia en Cristo es un retiro de tres días que enfatiza la conversión del joven. Son jóvenes de 13 a 18 años, a 17, y de 18 a 35. Surge de la inquietud de unos jóvenes de Atlanta que querían tener una experiencia con Cristo y su reino. Las charlas de formación marcan la dinámica del encuentro, que trata de crear un ambiente favorable entre los participantes para el encuentro con Jesús y su mensaje del reino, haciendo crecer a los jóvenes en fe, conocimientos y humanidad. Yo creo que lo que más les aporta a ellos es un encuentro con Cristo. Yo creo que muchos de ellos no han tenido la oportunidad de experimentar su presencia o conocer más de Él, excepto de ir a misa o de un catecismo de primera comunión de confirmación. Aquí lo llegan a experimentar. No solamente lo leen, no solamente les dicen quién es, sino lo experimentan. Además de las charlas, los participantes viven la alegría de ser comunidad a través de las dinámicas, juegos, meditaciones y canciones, en medio de un ambiente lleno de amor, felicidad y alegría. La referencia a Cristo ha sido muy linda porque he convivido con mucha gente, son alegres, he aprendido cosas que no sabía, he aprendido más a querer a la gente, a querer a Jesús. Aprendí cosas de la Biblia que no sabía en realidad. Yo no sabía ni cómo buscar un capítulo en una Biblia y aquí me enseñaron. Fue algo bastante lindo, fue muy emotivo, estuve en mis momentos y como todos yo pienso que lo disfrutamos mucho. Cuando hice Experiencia a Cristo la primera vez, tuve la oportunidad de compartir con otros muchachos, la misma mía y vivir nuestra fe sin ser juzgados, muy abiertamente. Esa experiencia que así como yo la viví hace nueve años, los jóvenes hoy, once retiros después, lo siguen viviendo y es súper lindo poder aportar ese granito de arena en la vida de estos muchachos. Al concluir la misa, se le entrega a cada joven una pequeña constancia de su participación en el encuentro, lo cual le recuerda su misión de transmitir a otros jóvenes su testimonio vivido con Jesús durante el retiro. Experiencia a Cristo La familia es la célula básica sobre la que se construye la entera civilización humana. Fundamentada en el matrimonio entre un hombre y una mujer que se entregan a vivir en la fidelidad para toda la vida y en la vivencia de su amor mutuo, reciben como un don los hijos. La alegría de la familia es la alegría de la iglesia y de la sociedad. El 19 de marzo de 2021, día del quinto aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia sobre la belleza y la alegría del amor familiar, se inauguró el año Familia Amoris Laetitia que cumplirá con el décimo encuentro mundial de las familias en Roma el próximo 26 de junio del año 2022. Se trata de una iniciativa para llegar a todas las familias del mundo a través de diversas propuestas espirituales, pastorales y culturales que se podrán llevar a cabo en las parroquias, diócesis, universidades, movimientos eclesiales y asociaciones familiares. La experiencia de la actual situación epidemiológica que atraviesa el mundo continúa y ha manifestado el papel central de la familia como iglesia doméstica y la importancia de los lazos comunitarios entre las familias que hacen de la iglesia una familia de familias. Una realidad que merece un año de celebraciones para que sea puesta en el centro del compromiso y del cuidado. Para nosotros el matrimonio sacramental significa haber recibido de Dios un don y una gracia muy especial para vivir en comunión y con mucha alegría el amor conjugal, la espiritualidad y el compromiso que tenemos de ser testimonio de vida en nuestra familia, la comunidad cristiana y la sociedad. En esta fe encontramos la fuerza que puede ofertarnos ante tantas situaciones difíciles que afectan hoy en día la vida de pareja. Difundir el contenido de la exhortación apostólica pretende hacer experimentar que el evangelio de la familia es alegría que llena el corazón y la vida entera. Una familia que descubre y experimenta la alegría de tener un don y ser a su vez un don para la iglesia y la sociedad puede llegar a ser una luz en la oscuridad del mundo. Este año la comisión se ha propuesto trabajar la exhortación apostólica amor y letitia y nosotros estamos trabajando en las semillas para dar a conocer esta exhortación. El trabajo que hacemos específicamente es diseñar las semillas. La idea salió de la Comisión Nacional de Familia en un matrimonio, nos envía las citas que vamos a poner y el resto de los matrimonios que pertenecen a la Comisión Nacional de Familia nos envían fotografías e imágenes de diferentes familias de Cuba y esto entonces nosotros lo que hacemos es unirlo. Hoy día también es urgente anunciar que el sacramento del matrimonio es un don y tiene en sí mismo una fuerza transformadora del amor humano. A los jóvenes católicos que se están preguntando acerca de formar una familia queremos hacerles algunas invitaciones. Primero recuperar el noviazgo como lo que es la antesala del matrimonio. También es importante que cuando estén en este proceso de querer formar una familia pues que busquen acompañamiento, que busquen matrimonios, sacerdotes, religiosas que les ayuden en este proceso de discernir. Y también mira a tu alrededor, es posible ser feliz en el matrimonio, en un matrimonio para toda la vida. Mira a tu alrededor, familias exitosas que tú conoces de tu comunidad, de tu barrio, de tu entorno. Dedícate, dedícate a mirar y es posible ser feliz en la familia. Con este año la iglesia pretende ampliar la mirada de la acción de la pastoral familiar para que se convierta en transversal, para incluir a los esposos, a los niños, a los jóvenes, a las personas mayores y las situaciones de fragilidad familiar que solo pueden ser superadas desde la vida del espíritu y la unidad en torno a la experiencia de Dios. Importancia Capital revista la formación de los jóvenes en la verdad del amor conyugal y el don de sí mismos. La santidad consiste en hacer todas las cosas lo mejor posible como expresión del íntimo amor que tenemos a Dios y a nuestros hermanos. En la vida del cristiano, nada escapa de esta máxima. Para un joven que quiere vivir auténticamente su compromiso bautismal, es esencial el servicio en lo ordinario de la vida y sobre todo, allí donde su presencia es más urgente. Me llamo Lidiera Loche Peñate, soy de la parroquia San José de Yaguajay, aquí en la provincia de Santo Espíritu. Soy estudiante de la carrera Biología de segundo año, aquí en la propia universidad, y actualmente me encuentro como voluntario en el centro de aislamiento que está funcionando de casos sospechosos sintomáticos aquí en nuestra universidad. Ya en noviembre estuve trabajando 15 días también en el centro de aislamiento y ahora al reanudarse las actividades en zona roja vuelvo a venir como voluntario. Algunos amigos conversando me han dicho Lidiera, tú estás loco, ¿por qué tú vas Lidiera? Y yo no lo veo así. Y ahí en ese momento yo enseguida pienso en una frase de la madre Teresa de Calcuta que me llega mucho, la que dice que somos como una gota en el mar. Yo creo que el mar sería menos si le faltara una gota y así lo veo yo. Yo pienso que nuestro trabajo aquí es como una pequeña gota en el mar pero que cuando pones el trabajo de cada uno de los voluntarios de cada una de las personas que vienen a colaborar aquí en sí es un gran trabajo. ¿Y el por qué vengo? Yo la otra vez me quedé enamorado con el trabajo aquí y esta vez voy por el mismo camino. No hay nada más reconfortante que ver un paciente cuando se va de alta el darte las gracias. Aunque uno sepa que uno está aquí para hacer eso y que es su deber, pero no hay nada más bonito que te digan gracias y que mantengan el contacto y que se preocupen por ti después y cómo estás. Y es algo maravilloso la verdad. No me arrepiento de estar aquí siempre de la mano de la oración, siempre tratando de dar ánimo a esos pacientes, de darles un poco de esperanza, de fe. Algunos cuando salen positivos que se les complica un poco más la manera de pensar, se ponen muy nerviosos. Pero bueno, ya se lo digo, nunca duden en venir como voluntarios de una forma roja. Es algo maravilloso. Guiados por la fe de María presente en cada uno de los santuarios esparcidos por el mundo, este mes de mayo la Iglesia convocó al Maratón del Rosario para invocar el fin de la pandemia y la reanudación de las actividades sociales y laborales. Promovida por el Dicasterio para la Nueva Evangelización, esta importante oración mariana involucró 30 santuarios de todos los continentes tales como Nuestra Señora de Guadalupe en México, Nuestra Señora de Aparecida en Brasil, Santa Virgen de Rosario de Fátima en Portugal, Nuestra Señora de Lourdes en Francia y la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington. La iniciativa impulsada por el Papa Francisco también tomó en cuenta nuestro santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre este 20 de mayo, una fecha en que los cubanos y cubanas celebramos además el Día de Nuestra República. En esta oportunidad del cobre se pidió especialmente por los enfermeros y enfermeras, personas imprescindibles en el cuidado de los pacientes contra esta mortal epidemia. En este tiempo de gran prueba, elevamos al Señor por la intercesión de la bienaventurada Virgen María, la súplica incesante por el fin de la pandemia. Igualmente destacaron la presencia de Monseñor Dionisio García, arzobispo del Arquidiócesis de Santiago, acompañado de una variada representación de familias cubanas, así como de religiosos y religiosas, quienes en una sencilla y emotiva ceremonia guiaron las plegarias que todo el mundo dirigió a María de la Caridad del Cobre, patrona de todos los cubanos. El Espíritu Santo obra el prodigio de que se encuentren los distintos, de que el diálogo fluya, de que la diversidad no sea un peligro, sino que pueda ser sintetizada en la verdad y la caridad. Necesitamos que su soplo de vida inunde y transforme lo más profundo de nuestros corazones, para que nuestras existencias se renueven, para que nuestro mundo alcance plenitud, para que seamos una humanidad, más dócil a su voz. Ven Espíritu Santo y renueva la paz de esta tierra. Es nuestra oración por ti, por tu familia, por Cuba, para que sigamos amándonos y construyendo auténtica familia en Aquel que nos amó primero.